Hoy de un video tutorial gente en el cual te voy a enseñar a cómo agregar una ciudad actual o en la ciudad actual que ahora mismo estamos viviendo, lo cual es bastante fácil y bien sencillo. Primeramente nos vamos a ir aquí donde está el nombre, después nos vamos a ir a través de información, nos vamos a ir a lugares de residencia y nos vamos a ir a la opción de agrega tu ciudad actual. Agrega la ciudad actual, pues ahorita mismo estoy en Colima por ejemplo y nos aparece la opción de Colima, entonces después de eso simplemente agregas y listo, ciudad actual en Colima. Si quieres cambiar la ciudad actual simplemente te vas a los tres puntitos, aquí editar ciudad actual y cambiarla en la ciudad y si quieres eliminar pues simplemente la das eliminar y listo. Ya sabes si te gustó el video, dale like, comento, comparte y suscríbete y nos vemos en el siguiente video.